Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, me gustaría agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. El ruso Yeti, El Guerrero 502, Banks, Gael Ruelas, Leandro Salgado, Alessandro Garay, Saeed, Wal, Kurt Hamilton. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Al momento de una pelea, necesitas movilidad y precisión, esos son dos puntos muy importantes, sin embargo también existen otras acciones sumamente importantes, para tener un mejor desempeño al momento de rushear y no ser visto. Al igual de como curarse lo más rápido posible para regresar a la pelea, son puntos básicos para mejorar tus habilidades en el campo de batalla. Así que el día de hoy cracks, les voy a enseñar algunas configuraciones muy importantes, que sirven para mejorar nuestro estilo de juego. Posiblemente ya conozcas estas configuraciones que voy a mostrar a continuación, pero las muestro debido a que muchos en el canal me han preguntado sobre ellas, cómo curarse en la tirolesa, cómo no planear al caer y otras cosas. Soldados, sé que muchos de aquí son nuevos, y sé que hay muchos veteranos a los que les tengo que agradecer por el apoyo, pero este video se ha hecho para personas que apenas están comenzando a jugar. Así que cracks, sin nada más que decir, comencemos. La primera configuración es uso automático. La función de esta configuración es que al momento de activarlo, a la hora de elegir la placa que quieres usar, el personaje se lo coloca al mismo tiempo en el momento que seleccionas la placa. La diferencia de tenerlo desactivado, es que debes de darle un toque más para que el personaje se lo coloque, después de haberlo seleccionado. Por esta razón es que es muy importante mantenerlo activado, ya que con esta función podrás colocarte placas al momento de usar la tirolesa. Pero para hacer eso debes tener dos placas diferentes. Si solo tienes placas de un solo tipo, no podrás hacer ese pequeño truco. Observa. Al momento de usar la tirolesa, debes seleccionar una placa, y así el personaje comenzará a colocársela. Muy fácil. Solo funciona si tienes dos tipos de placas, ya que si solo tienes de una sola clase, entonces no podrás hacer el truco. Y recuerda activar la configuración uso automático. Número 2. Recomendación de médico listo. Muchos me han preguntado sobre esta configuración, si es bueno activarlo o no. Veamos cracks. La función de esta configuración, es que cada vez que recibas disparos o daño causado por caer de algún precipicio, automáticamente te será recomendado la placa con más blindaje. La placa con más blindaje se colocará de primera, para que lo uses rápido al momento de recibir daño. Pero en mi caso tengo desactivada esta opción, ya que eso sería algo molesto en medio de un enfrentamiento. Cada vez que yo consigo placa, siempre pongo de primera las placas azules, para ahorrar tiempo en no tener que elegir otra vez. Porque en medio de un enfrentamiento, no es muy buena idea colocarse una placa cinética. Así que en mi caso tengo desactivada esta configuración. Número 3. Extender traje aéreo automáticamente. Esta configuración es muy importante, sirve mucho para jugadores que rushean demasiado, ya que al desactivar esta opción, podrás elegir si quieres abrir el traje aéreo o no, al momento de lanzarte desde lo alto de algún edificio, o desde un helicóptero. Una de las ventajas de no abrir el traje aéreo al momento de lanzarte, es que tus enemigos no podrán detectar tu presencia antes de tiempo, pero si lo activas, entonces el traje aéreo se abre automáticamente cuando te lances desde alguna altura. Lo recomendable es desactivarlo, crack. Número 4. Mostrar recordatorio sonoro. Esta opción es bastante útil, ya que con esto podrás detectar la presencia de tus enemigos. Son los pasos que se te muestran en la pantalla. Esta señal representa a un enemigo, y que está muy cerca. Así que es muy recomendable activar estas señales. ¡Cállamos el enemigo! ¡Enemy de- ¡Enemy de- ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ahora! 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 ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Crack, muchas gracias por ver el video Espero haber podido ayudarte Que no se te olvide suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Hasta luego ¡Suscríbete!